Sofía Guerrero Ubaldo, vicepresidenta de la asociación Alimentando Lomitos. Es algo que me llena completamente, es algo que desde muy chiquita lo traigo muy arraigado por las costumbres que también tiene mi familia, por el amor que nace de estos perritos y es por ello que nosotros creamos esta asociación. Definitivamente nosotros creemos que también hay muchas más asociaciones, lo que nosotros queremos hacer es no ser una competencia para ello, por lo que se debe de trabajar, por los animalitos, por nuestros lomitos que sufren bastante. Entonces nosotros quisimos hacer algo innovador, es algo que mi papá empezó a hacer desde hace muchos años, de que siempre en el carro traía su bulto de croquetas y veía un perrito callejero y me decía oye espérame me voy a bajar a darle de comer. Decidimos hacer estos dispensadores de alimento para todos estos lomitos, en donde nosotros dijimos oye ¿por qué no ponerle un dispensador de agua y de alimento? Porque nosotros sabemos que los perritos no pueden trabajar, que los perritos no pueden valerse por sí mismos. Nosotros llevamos ahorita cuatro dispensadores, tenemos a la disposición ahorita 20, problema que a lo mejor tenemos económicamente. Nosotros somos una asociación que empezamos invirtiendo porque queremos que se vea este trabajo, de que la gente diga oye en verdad yo ya pasé por esta calle y yo ya vi un dispensador, yo ya vi que los perritos se están beneficiando. Imagínate poner estos dispensadores en lugares estratégicos para que los animalitos puedan llegar y no tengan que estar preocupados por si van a comer o por si no van a comer. Comentaba que aproximadamente el costo para hacer un dispensador nada más es de 350, ya obviamente pintado, rotulado, porque son tubos de PVC bastante grandes para que quepa el hociquito del perrito. Nosotros sí le queremos hacer un llamado a la población a que también nos apoye. Muchas veces desconfían de las aportaciones monetarias. ¿De qué va a pasar con mi dinero si yo aporte 200, 500, 300? Pues primero les pido que nos sigan en redes sociales como arroba alimentando lomitos pachuca y que ahí vamos a estar compartiendo las especificaciones que nosotros necesitamos para los tubos de PVC para que si ustedes desconfían en algún momento, ustedes digan oye puse mi granito de arena y ya te traigo un tubo de PVC y eso sería de gran ayuda para nosotros porque en realidad esto nace con amor. Nosotros no lo hacemos con un fin de lograr absolutamente nada, sino con el fin de contribuir con nuestros lomitos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.